como estamos mis espías bienvenido a un vídeo tutorial más bastante necesario me topé con este problema tenía que habilitar la virtualización en mi bios ya que este emulador de android no me lo abría desde windows 10 entonces tengo que ir a habilitar en este vídeo la virtualización y bueno entonces como ustedes saben este necesitaba emular un sistema operativo diferente en windows ya sea android o linux entonces tienes que ir a desbloquear eso entonces te vas al bios y ellos te sugieren que tienes que buscar la opción intel virtualization technology y te va a aparecer disabled tienes que darle enable pero qué pasa que te topas con que no encontras ese mismo nombre entonces aquí te entrego las diferentes opciones en el vídeo para que encontré cómo desbloquear la virtualización en mi caso se los marque con un cheque verde por eso les recomiendo mejor que le haga un copy screen a esas opciones que les puse en el vídeo para que logren ubicar con qué nombre específico buscar en subidos en mi caso como le repito sería se lo marque con un cheque el nombre sería svm mod entonces aquí están viendo exactamente los pasos que hice para ir a habilitar mi virtualización en mi pc ahí abajo está yo creo que ya lo chequearon allá dice svm vamos a darle un clic ahí está creo que se desenfoca un poco pero realmente créanme que la idea era hacerlo en tiempo real ahí está deshabilitado lo vamos a habilitar ahí le damos en enable ahí pueden observar lógicamente creo que no se han perdido es súper fácil realmente este vídeo espero de que les sea de gran ayuda a todos de ahí nos vamos a salir vamos a guardar los cambios y bueno ahí nos pregunta estamos svm dice y vol pasó a ser en el vol le damos ahí ok ahí vamos ahora a probar que tal ya revir reiniciamos nuestro equipo y bueno ahí pueden ver que ha conectado inmediatamente con el emulador ahí lo estamos corriendo pero mis espías espero sinceramente que te sirve este tutorial lo dejé lo más digerible posible para que cualquiera de nosotros se anime a configurar eso es del bios y las diferentes opciones que ustedes ya vieron te saluda tu amigo spy nos vemos hasta el próximo vídeo saludos y